... ... ... ... ... Cuando entra UOF, terceriza todo lo que es vía y obra, limpieza, desmalezado, seguridad. Y en total, digamos, donde hay 1.500 tercerizados, donde los compañeros cobran la mitad de lo que cobramos nosotros, que hicimos planta de permanente, y hacen el doble del trabajo, digamos. Vamos a cortar la vía de la Avellaneda, y estábamos cortando y estaba lleno de policía, no podíamos. Entonces, quedamos en la vía haciendo pared y brosho para poder cortar las vías, y era la burotaza y la patota a la verde nos tiró piedra, no pudimos subir. Entonces, ahí quedamos abajo del puente esperando un rato, y a la estación central, y bueno, empezó la lluvia de piedra. Hicieron dos trenes a disposición, ahora se hace la buena, la burocracia. Después de la muerte que hubo ayer, nosotros estamos pidiendo castigos a los culpables, y juicio a los responsables del hecho del día de ayer. Después nos fuimos dos cuadras más para atrás, más o menos. Cuando hacíamos la conferencia de prensa, vimos que la patota empezó a bajar de arriba del terraplén, y cada vez se acercaba más. Llegó un momento, nos quedó en media cuadra, y decían, empiezan a tirarnos piedra ellos a nosotros, y nosotros también a ellos. Y bueno, y uno de la patota arrancó un revólver y empezó a los tiros. Me parece que en la asamblea, la idea es resolver un plan de lucha que tuerza la mano al gobierno, que en definitiva es quien sostiene la burocracia, y que impidió ayer que se realice el corte. En un marco general, en la actividad ferroviaria, ¿cuántos hay tercerizados? ¿Cuántos trabajadores hay tercerizados? Hay más de 2.000 tercerizados en el Caribe. Hay más de 27 empresas tercerizadas. ¡Quároz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! La idea más grande creo que fue la convocatoria que se está haciendo a partir de varios sectores. Una gran marcha que acabó en el gobierno hacia el gobierno para exigir que la gente alejará en todos los hechos. A partir de eso se genera una asamblea donde los compañeros deciden empezar a luchar por su derecho y nada, se van a varios cortes de vía. En el 98 hubo un corte de vía donde se reincorporaron despedidos y este año fue el corte más importante que hicimos, digamos, de nueve horas que nos incorporó Alfa Farril, donde se sigue reclamando la reincorporación de los despedidos y el pase a planta permanente de todos los compañeros ferroviarios tercerizados con convenio de la Unión Ferroviaria. La Unión Ferroviaria Ciudad de Baleares Los compañeros ferroviarios tercerizados sin encargarse en la mesa Vuelve a recuperar las vías hasta que los compañeros recuperen su derecho de planta permanente y con convenio de la Unión Ferroviaria.